Al parecer dos hermanos de 19 y 22 años serán los responsables del crimen de Juan David Rincones Ríos, de 21 años, asesinado a piedras el pasado lunes 1 de noviembre en el Corregimiento de Medialuna, Jurisdicción de San Diego, muerte que tiene conmocionados a los habitantes de dicha población. En el Corregimiento de Medialuna, Jurisdicción de San Diego, los familiares de Juan David Rincones Ríos, de 21 años, asesinado a golpes el pasado lunes en horas de la madrugada, piden que el hecho no quede en la impunidad, cuyos presuntos responsables serían los hermanos Juan Carlos y Juan José Coronel Camelo. El sepelio de este joven, quien era bachiller y actualmente se dedicaba a la albañilería y a las labores del campo, se realizó el pasado miércoles cuando, además de esta población, también se hizo un consejo de seguridad con la participación del alcalde de San Diego, Carlos Mario Calderón, la Fiscalía, la Personería Municipal, Fuerza Pública y líderes de la comunidad, en el cual los últimos pidieron que el crimen no quede en la impunidad. En este sentido, se conoció que la principal problemática que está afectando a la población de Medialuna es la drogadicción en jóvenes que desencadena riñas y, al parecer, es el móvil del asesinato de Rincones Ríos. Edith Ríos, madre de Juan David, hizo un llamado a las autoridades para que capturen a los responsables de la muerte de su hijo, cuyo hecho quedó registrado en video de cámaras de seguridad y fue así como determinaron quienes eran los responsables. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.